Tras el día feriado, todo está listo para que desde este martes 30 de noviembre hasta el sábado 4 de diciembre siga la vacunación contra COVID-19 en Pérez Celedón. 11 puestos de vacunación estarán trabajando durante estos 5 días en varias zonas del Cantón. Bolideportivo, Eváis de Rivas, Eváis de San Andrés, Salón Comunal de San Ramón Sur, Eváis de Pavones y el Salón Comunal de Palmares tendrán los siguientes horarios, martes y jueves de 9 de la mañana a 2 de la tarde, el miércoles 1 de diciembre de 9 de la mañana a 11 de la mañana y el viernes de 9 de la mañana a 1 de la tarde. El Eváis de Barú y el Eváis de La Palma el martes y jueves de 9 de la mañana a 2 de la tarde y el viernes de 9 a 1 de la tarde. Aquí solo se aplicarán segundas dosis. El Eváis de Villaligia martes a viernes trabajará de 9 de la mañana a 6 de la tarde y el sábado 4 de diciembre de 8 de la mañana a 2 de la tarde. El Salón Comunal de Pejiballe martes y jueves tendrá un horario de 9 de la mañana a 2 de la tarde y el Salón Comunal de Cajón el martes de 9 de la mañana a 2 de la tarde y el viernes de 9 a 1 de la tarde.